Hola de nuevo, bienvenidos al canal de los monos, aquí Minicon96 de nuevo dándoos la bienvenida a todos y a todas a su canal de los monos. En esta ocasión, bueno, ya lo hemos empezado, pero vamos a jugar esta pantallita, la de los túneles, en modo difícil. Bueno, la he editado a triple de velocidad, porque si no duraba como 36 minutos o algo así. Entonces, la pantalla no va a ser muy complicado pasarla. Primeramente vamos a poner aquí tres monillos, y luego vamos a poner, para que no se nos escape por si acaso ningún globito, bueno, pues una factoría de dardos al final del todo, pues lo que nos gusta poner siempre. Estos monillos, pues los vamos a potenciar a las mejoras, como siempre, a la tercera de la derecha, segunda de la izquierda. Posteriormente, pondremos diez monillos, y como siempre, tres de ellos los pondremos a nivel de ulti. ¿Para qué? Pues para tener en todo momento, y al 100% del tiempo, super monos con el nivel básico, ¿vale? Diez super monos. Vamos a ir poniendo también algún platanal, ¿vale? Para que nos vaya generando algo de dinero y también subiendo algo las vidas. Y bueno, pues así vamos a tirar hasta que lleguemos al nivel 85. Y nos den, pues, 1200 dólares de premio. Esta pantalla, hombre, está catalogada dentro de las... de nivel difícil o tal, pero a mí tampoco me parece muy complicada. El único problema que tiene, bueno, pues que los globos llegan a un momento en el que no se ven porque se meten debajo de la superficie y luego vuelven a salir. Sin embargo, habréis visto en alguna otra ocasión que los cepelines van siempre por la parte de fuera. Con lo cual se tiene acceso a dispararlo sin ningún tipo de problema. No tengo a mano la tablet para poder describir como estábamos describiendo alguna torre más. Bueno, la siguiente vez, si describiremos alguna, me parece que nos llevábamos... El siguiente que nos tocaba era el ninja. Bueno, el ninja, junto con la ametralladora, es de los pocos que sin ninguna habilidad es capaz de detectar camuflados. Entonces, bueno, pues es una ventaja que tiene. Aquí veis también que he puesto una aldea. Con la mejora global que compramos, ya veis que el radio de acción de las aldeas ha aumentado, pero un montón. O sea, cada aldea que se pone ahora prácticamente ocupa, pues, no la mitad de la pantalla, pero casi, casi. O sea, yo creo que con tres aldeas bien colocadas tendríamos cubierto el 100% de la pantalla. Entonces, bueno, pues es una mejora buena. En el momento que tengamos dinero, pues yo creo que la siguiente mejora que vamos a comprar va a ser una que disminuye, creo, la potencia que tienen los cepelines. De forma que es necesario dispararles menos para quitarles vida. No obstante, tengo que echarle una ojeada a las mejoras globales, pues para ver cuál es la más interesante de comprar. Esperad, se me ha ido a poner música, le voy a poner música en un momentito, porque queramos que no, la música nos hace bastante compañía. Vale, voy a subirla un pelín. Vale, ahí estamos. Bueno, pues es que tampoco sé qué más contaros de esta partidita. La verdad que me gustaría que me dijeseis a ver qué os gustaría ver en el canal. Ya hemos tenido apopalices, ya hemos tenido niveles fáciles, medios, difíciles. Ya hemos pasado casi, casi todas las misiones especiales. Bueno, nos quedaría ver un poquito los agentes especiales. Entonces, hay una misión de estas random, aleatoria, que se pasa única y exclusivamente con agentes especiales. Y luego tenemos una misión especial, la última que nos queda, que también se pasa única y exclusivamente con agentes especiales. Bueno, los agentes estos cuestan dinero, pero no cuestan dinero de lo que se genera aquí en los platanales ni cosas de estas, no. Cuestan dinero del dinero que nos dan al cumplir las misiones, ¿vale? Entonces, hay que rascarse el bolsillo. Y cuestan bastante, bastante dinerito algunos. Los agentes especiales del juego en Android y en la versión de Luxe son algo distintos. Hay algún agente que sale allí que no sale aquí. Por ejemplo, en la versión de Android hay un, como una especie de pulpo. También hay un pájaro que deja un nido y los huevos se van explotando y van saliendo como una especie de heterodáctilos. Entonces, bueno, pues, igual sí sería conveniente hacer un monográfico así en el que veamos qué diferencias hay entre un juego y el otro. Bueno, ya lo veremos. Vamos a darle tiempo al tiempo. Aquí yo creo que lo siguiente que vamos a empezar a hacer va a ser, pues, ir pasando las misiones aleatorias que hay. Vale, ya veréis que en alguna todavía nos queda por hacer la compra de otro tipo de mejoras que hay. Porque hemos visto que hay mejoras de habilidades que son estas que aparecen en la pantalla. Lo que pasamos en el primer vídeo. Al monillo, pues, irle cada vez poniendo distintas historias, más distancia, que los dardos que lance tengan mayor fuerza, etc. Luego vemos que hay mejoras globales que afectan, pues, a todos. Como, por ejemplo, el tema de comprar y vender al mismo precio. De que los dardos de los monillos exploten, etc. Y luego hay otro tipo de mejoras que son ya mejoras de cada una de las torres. Vale, y ya os he comentado en alguna ocasión que de esas solo puede haber una activa a la vez. Vale, es decir, yo, si tengo activa la del supermono, no puedo tener activa la del lanzadardos. Entonces, hay algunas misiones aleatorias, por ejemplo, pues que solo disponemos de un tipo de torres para pasarla. Por ejemplo, el mono aprendiz. Hay que pasarla en modo difícil. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer para pasarla y para tener garantías de que la pasamos. Porque, básicamente, si no, no la vamos a pasar. Es, pues, poner esta mejora, las mejoras particulares del mono aprendiz. Con lo cual nos encontraremos con que el mono aprendiz dispara mucho más rápido, dispara otro tipo de dardos, de fuego, cosas de estas. Tiene mayor radio de acción. Cuesta menos comprarle tanto al mono como a sus mejoras ya de pantalla. Pues un montón de cosillas, vale, que permite que podamos pasar esa misión en modo difícil con el mono aprendiz. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que lo que vamos a empezar es a ir pasando las misiones estas aleatorias. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las misiones aleatorias? Pues que los premios que nos dan son muy pequeñitos. O sea, básicamente, al igual que una misión como esta que estamos pasando ahora, nos dan 1200 de premio. En las otras nos dan 100, 130, en algunas incluso nos dan 10, ¿vale? Entonces, bueno, lo que haremos quizá también sea irlas alternando con alguna que sí nos dé premio. Por ejemplo, tenemos las dos pantallas estas en modo experto. La del cruce de caminos y la del laboratorio este que hay, que el símbolo es como la ulti del avión, ¿vale? Que, por cierto, le veis aquí en pantalla, lo veis ahí. Pues haremos esas en modo medio y en modo difícil, que todavía nos queda por pasarlas en esos modos, ¿vale? Pues para conseguir algo de dinero y para tener acceso a poder comprar las mejoras estas particulares de cada una de las torres. Porque si no, ya os digo que va a haber alguna misión aleatoria que no vamos a pasar, es que vamos, ni hartos de vino. Bueno, ya estamos en la ronda 82, ¿vale? Veis que tenemos aquí, pues, un montón de platanales, un montón de historias. Como vamos sobrados, o sea, pues, si fuésemos justo, pues vendería los platanales para potenciar el supermono y cosas de estas. Pero si os dais cuenta es que vamos sobradísimos. Los platanales, la verdad, que puestos al principio a tiempo y tal, empiezan a generar un montón de dinero y tal, que es que, vamos, es impresionante la diferencia que hay entre pasar una misión con platanales o sin platanales. Bueno, la siguiente es la ronda 85, la última, sed felices y bueno, espero que nos veamos la siguiente vez. Un fuerte abrazo.